Nicaragua es un país con amplios hábitos de automedicación. En medio de la pandemia ha crecido la demanda de medicina natural, pero a pesar que se ha visto una disminución del COVID-19, las personas no pierden el hábito de siempre tomar sus test naturales. Como que últimamente hay más afluencia de personas, quizá por la pandemia que se está relajando un poquito, entonces como que ya la gente está saliendo más de sus casas, está buscando remedio, porque después de cinco meses sin moverse uno, la verdad es que son muchas las complicaciones a nivel cardíaco, a nivel muscular, a nivel ocio. La búsqueda de muchas plantas para la ansiedad y depresión son una de las necesidades que también está teniendo bastante demanda. Eso sí, sí que hay una nueva pandemia que va a ser de la gente depresiva, o de la gente con trastornos de sueño, con muchas ansiedades por la cuestión laboral, económica, familiar. Eso sí, porque también hay mucha gente que ha muerto. Por ahora las personas que mayormente están consumiendo la medicina natural son las de la ciudad. O sea, la gente de la montaña se nos ha desaparecido. Nunca, ya, o sea, lo que es la gente de Rancho Grande, que venían frecuente de Aladalia, de, yo qué sé, de Río Blanco, de municipios. El concepto de salud en la población nicaragüense tiene diferentes dimensiones, incluyendo la medicina tradicional y ancestral, además de otras prácticas integrativas, alternativas y complementarias. Les informó Sandra Martínez, Voz TV. Gracias. Gracias. Gracias.